Hola Sinestas, estamos con Simplemente de Nuevo, Oscar conmigo, nos va a platicar sobre lo nuevo que trae Blackmagic. Mi nombre es Oscar Cervantes y bueno, vamos a entrarle a lo bueno. Tenemos en demo del DaVinci Resolve 15, en sus tres modalidades ya con los paneles, el micro panel, el mini panel y el advanced. Para quienes no conocen los paneles, son paneles sumamente asequibles, son paneles de control con tres esferas, tres ruedas, múltiples perillas y botones de acceso directo, compatibles directamente con la aplicación. El tiempo de respuesta, o bueno, la respuesta que tiene el control de los tres es igual, entonces tú puedes, posiblemente como principiante, arrancar con el micro y ir escalando los niveles. Entonces, en caso ya de ser un usuario intermedio, puedes utilizar el mini panel y realmente te da muchísima versatilidad y espacio de movimiento y sobre todo mucho control sobre tu proyecto. Una de las cosas nuevas que trae DaVinci Resolve es ya la integración de Fusion como una ventana. Fusion es un compositor de efectos visuales sumamente avanzado y profesional. Independiente de resolución, prácticamente sale tu creación en la resolución que tú le indiques y desees y posteriormente tiene integrada ya la parte, desde la versión pasada, de Fairlight. Fairlight es un sistema de edición de audio sumamente poderoso, enfocado a broadcast principalmente. Puedes hacer ecualización paramétrica, inclusive puedes trabajar con audio en 22.2, que es prácticamente el audio que se está utilizando para producciones en 360. También está reforzada la parte de corrección de color, hay muchas nuevas funciones, sobre todo para el tracking, para identificación de colores por distintas escenas y la optimización del flujo de trabajo. Por medio de un trabajo colaborativo, trabajando con un DaVinci Server, puedes tener una estación para edición de audio, una estación para edición de video, una para efectos visuales, una para corrección de color y posiblemente una más para control de calidad. Todo esto lo puedes tener corriendo al mismo tiempo en distintas partes del mundo y con el mismo proyecto. Entonces cualquier modificación que realice cualquiera de estas estaciones se actualiza en todas y te permite un flujo de trabajo sumamente veloz y preciso. ¿Qué diferencia manejan estas nuevas mesas que CanSager con la que lleva trabajando Blackmagic durante años? ¿Es solo cuestión de tamaño, de precio, de calidad? Mira, de calidad prácticamente es la misma, esa parte sí te lo aseguro. Precio pues sí hay una diferencia y sobre todo el enfoque es tener mayor presencia tanto en sets, en casas productoras que no necesariamente requieren tanto control sobre sus proyectos o no tienen proyectos tan extensos en cuanto a tiempo y dedicación como un comercial versus un largometraje. Entonces prácticamente lo que hacen es poner a disponibilidad de todos los creativos unos paneles express, porque sí, el mini panel cuesta una décima parte del panel avanzado y esto permite prácticamente que tú puedas tener una casa productora con más de dos mini paneles, por ejemplo, comparado con una casa productora que únicamente tiene un panel avanzado y se genera posiblemente un cuello de botella. Este panel precisamente que ha venido trabajando Blackmagic durante años sigue siendo el panel avanzado, un panel de control bastante potente y no ha perdido ninguna de sus cualidades, al contrario, todas las actualizaciones que se han venido haciendo al software las va adoptando y adquiriendo también el panel. ¿Crees que para los cineastas que son independientes, quizá al mundo amateur, profesional que están haciendo esta transición y hasta para los estudiantes, el software de DaVinci Resolve 15 como lo tenemos ahorita es completamente viable para trabajar edición, efectos, créditos, sonido y todo? Sí, de hecho se me hace muy interesante porque es precisamente a quienes queremos llegar. ¿Qué? Porque DaVinci Resolve es una suite impresionante, yo lo podría llamar la plataforma para producción de video e inclusive de audio a cualquier nivel. Todo esto sí permite que los usuarios que mencionas, estudiantes, cineastas, independientes, igual producciones con presupuestos limitados, puedan trabajar con una plataforma profesional y entregar resultados profesionales, sobre todo por la disponibilidad gratuita. La finalidad y el objetivo de Blackmagic Design y sobre todo hablando de DaVinci Resolve es abrir lo más posible el espectro de compatibilidad con todo tipo de plugins, de inclusive códex, tanto de entrada como de salida. Entonces esta parte, digo, con Resolve lo llamamos de otra manera pero es básicamente lo mismo. Entonces el flujo de trabajo consiste en la adquisición de video, el levantamiento de imagen en movimiento en la máxima calidad posible de la cámara. En este caso nosotros nos enfocamos en Ursa Broadcast o Ursa Mini Pro, Ursa Mini 4.6K o cualquiera de las cámaras de Blackmagic que nos entreguen un RAW. Este es básicamente el flujo de trabajo que lo podemos reducir a tres grandes pasos. Uno, adquisición, dos, producción y tres, postproducción. Ahora bien, esto es para un flujo de trabajo tipo cine, en un flujo de trabajo para televisión son los mismos pasos, solo que al final de la post viene también ya el delivery. Estamos en redes sociales como Simplemente MX, todo junto. Pues muchas gracias. 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 Gracias.